... Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Atrás hemos dejado ya ese martes de campo, ese día del bollo para los obetenses y en este miércoles debemos decirles, en el inicio de este debate, que para el fin de semana se espera lo que algunos han dado en llamar la tormenta perfecta. Es decir, que no vamos a poder salir de Asturias prácticamente de ninguna forma, salvo que haya, bueno, si encima hay niebla ya ni te cuento, ni por avión. Digo esto porque desde el viernes la huelga de la minería va a ser indefinida. Esto significa que los cortes de carretera, especialmente de la Y y de la carretera, la autopista de peaje para salir hacia la meseta castellana, van a estar cortadas. Y por si fuera poco, se añade a esto la huelga del transporte por carretera, que se va a vivir también desde el próximo lunes. En fin, la situación está como está, complicada, que se lo digan a muchos en esta mañana, de infarto en los mercados, en la prima de riesgo y todas esas cosas de las que no entendemos mucho, pero que desde luego lo suficiente como para asustarnos. Y nos dan, por cierto, hoy prórroga, nos han dicho, para ver si le metemos un gol a la crisis, para no tener que rebajar tanto el déficit, pero a cambio nos exigen cosas. Parece que lo de la subida del IVA puede ser inmediato, y además nos dicen que tenemos que empezar a ponernos las pilas en lo de jubilarnos a los 67. Así están las cosas. En la única cuestión en la que nos gusta ser europeos a estas alturas, y en la que nos gustaría parecernos a los griegos, es en una encuesta en la que preguntan a los europeos cuántas veces a la semana hacen el amor. ¿Saben quién es el que más, los que más lo hacen? Los griegos. Sí, señor. Parece que lo de la crisis y el amor no van relacionados. Vamos a saludar a nuestros invitados para hablar de estos y de otros temas. Arturo González de Mesa. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que la cantidad no es sinónimo de calidad, debemos decir también. O sea, que los españoles estamos por debajo del ranking de número de veces a la semana a los griegos, pero que la cantidad no es sinónimo de calidad, digo yo, ¿no? Esa es una frase, supongo, una frase exactamente, de perdedor. Seguramente de gente que va creciendo en madurez, pero menguando en fortaleza, ¿no? Ya, ya. Bueno, bienvenido Arturo González de Mesa a este debate. Bien hallados. Igualmente, Jimena, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, vaya semanita que nos espera. Bueno, y la que llevamos. No sé si te ha pillado alguna de las movilizaciones de los mineros. Aquí a Teleasturias han llegado ya las primeras críticas de algunas personas que les ha pasado esta misma mañana cuando pretendían ir a Gijón desde Oviedo y la Y cortada tajantemente. En fin. No, yo no me desplazo para ir a trabajar y entiendo perfectamente, bueno, pues la incomodidad que puede suponer. Pero yo también entiendo a los mineros. Quiero decir, los entiendo además mucho porque la situación que esta gente está viviendo y que en un futuro, si se consolida, bueno, pues el plan que tiene el gobierno, van a vivir, es tremenda. O sea, entiendo por una parte, repito, que es, bueno, pues que lógicamente tú vas a trabajar y que esté cortada la carretera, que haya piquetes, lo que sea, el tipo de movilización que estén haciendo los mineros en ese momento te incomoda. Pero hay que entender que esta gente no sale a la calle por capricho. Esta gente sale a la calle porque la situación es muy delicada. Es muy delicada ahora y es muy delicada a futuro. Y es muy delicada también porque no se pusieron las medidas oportunas para que no lo fuera. Yo, sin tener conocimiento alguno en esta materia, como casi todas, en profundidad, salvo lo que se lee en los periódicos, yo me pregunto qué pasaron con los fondos mineros. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue todo el dinero que se invirtió? Todo el dinero que se invirtió para que las cuencas no quedaran como están. Porque las cuencas están en una situación que da terror, pero terror verlas. O sea, la gente, yo tengo mucha familia en la cuenca y la gente cuenta de que a las 5 de la tarde, tras salir los niños del colegio, la gente desaparece. Porque ya no hay el movimiento, no hay la riqueza que había anteriormente en la cuenca. ¿Por qué? Porque esta situación están viendo que se va a consolidar, que no va a haber más fondos, que no va a haber más ayudas, que definitivamente vamos a cerrar las minas, cosas de las que estoy completamente en contra, porque entiendo lo dicho, sin tener conocimientos, en este caso, en la materia como ingeniero de minas ni nada, pero entiendo que es una materia prima, que la tenemos nosotros. Que yo no quiero pensar cómo estarían, por ejemplo, los vascos si tuvieran esta materia prima. Pongo el ejemplo como pueblo protector de lo suyo. Nosotros no protegemos lo nuestro. No lo puedo entender, estamos pagando un millón, me parece que es, si hablo de memoria, de pesetas al mes o al día, no recuerdo exactamente la periodicidad, a Francia por la destrucción de lo de la energía nuclear, los residuos, gracias. O sea, y no estamos haciendo valer lo que tenemos aquí. Debe ser al día, yo creo. Al día, es que yo recuerdo que me dejó alucinada lo que pagamos a Francia. Y nosotros tenemos una materia prima, una materia prima que no voy a negar la evidencia, que es que tiene mucho coste, que lógicamente, y vamos, solo faltaba que no fuera así, que las medidas de seguridad tienen que ser altísimas, pero es que tienen que ser, eso es indiscutible. Que la extracción que puede venir de fuera, por ejemplo, en minas en cielo abierto, es mucho más barato. Sí, pero es que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y no lo estamos protegiendo. Se inundaron minas y, claro, volver a sacar a flote de esas minas, lo he dicho, sin tener ningún tipo de conocimiento, el básico de leer, entiendo que eso tiene que ser el doble de costoso, si ya era costoso. Y, claro, estos son muchas y muchas y muchas familias, muchas familias. Sin entrar, quizá, Arturo, o entrando, si queréis, en por qué se llevan a cabo estas movilizaciones, o entrando, pero dando la razón a Jimena de que, efectivamente, probablemente tienen toda la razón con ellas. Pero, claro, es que estamos perjudicando incluso a otros sectores de producción, lo ha dicho hoy la patronal, que es tan preocupado porque afecta a quienes, a los camiones que hoy, por ejemplo, querían salir por el Huerna, lo tenían imposible, porque estaba cortado hasta que, al menos, intervino la Guardia Civil o los antidisturbios, ¿no? Sí. Bueno, yo, antes de hablar del tema, lo primero que quería era saludar a Jimena, esa primera vez que tengo, que la acabo de conocer ahora, y reflexionar, al verla, al tenerla aquí delante de mí, mandarle un abrazo muy fuerte para Susana Pérez Alonso, para su madre, que es amiga mía desde la Facultad de Derecho, y recordar, yo me siento muy joven, pero sí quisiera parafrasear al poeta, ahora que la tengo delante, y recordar aquellos versos que decía las hijas de las madres que a mí tanto me besan hoy la frente como quien besa un santo, nunca sentí tanto esa sensación como ahora, que tengo delante a una hija de aquellas amigas mías de la juventud. Me hace sentirme un poco más viejo y sentir nostalgia, y al mismo tiempo también una gran satisfacción de poder debatir aquí con ella sobre estos temas de actualidad, especialmente de Asturias. Bien. Y dicho esto, bien, a mí me llama la atención en este particular varias cuestiones. En primer lugar, con relación a los inconvenientes que supone para los usuarios de las carreteras y en general para la economía asturiana, la paralización que supone una huelga como es la huelga de la minería, hay que recordar que las huelgas no se hacen nada más que para... es una fórmula de presión, por lo tanto, no se sale a felicitarle las Pascuas a nadie. Eso está claro, lo primero que hay que tomar en consideración. En segundo lugar, a mí me llama la atención que Severino García Bigón, presidente de la FAD y de la Cámara de Comercio de Oviedo, haya hecho unas declaraciones en las que critica la... algo, en pleno uso de su libertad, critica la huelga, diciendo que perjudica enormemente al resto de la economía. Cuando debería de considerar que la huelga de la minería viene como consecuencia de que no se cumplen los planes por parte del gobierno, los planes previstos con relación a lo que va a ser ese dinero que se llamó vulgarmente los fondos mineros. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa exactamente, Jimena, que los mineros estén pidiendo que se siga con la extracción del carbón, sino que se cumpla con los requisitos del plan de la minería. Es decir, en aquellos supuestos en los que no se puede seguir con la minería ni a través de canteras, ni a través de minería clásica, se sustituya por fondos mineros que favorezcan el crecimiento de las infraestructuras. Bueno, pues eso es lo que no se va a cumplir y lo que precisamente no quiere cumplir el gobierno porque está previsto la reducción, si no la anulación, de esos fondos mineros que iban destinados a las cuencas mineras de Asturias. Y no solamente a la enalonga del caudal, o mejor dicho, no afecta exclusivamente a los municipios clásicos. No nos olvidemos que los municipios son Langreo y Mieres, afecta también a Gijón y afecta también a Oviedo, a Olloniego. Son infraestructuras y esas infraestructuras no son en beneficio exclusivo de los mineros, sino de toda Asturias y toda la clase empresarial. Con lo cual, creo que no han sido precisamente muy acertadas las declaraciones de Severino García Vigo. Por lo tanto, los fondos mineros tienen una finalidad muy concreta que es sustituir aquellos supuestos de que la actividad minera no se puede desarrollar por unos fondos económicos que puedan favorecer la dinamización de las cuencas y de las zonas mineras, donde, insisto, no solamente están Mieres y del Camino, Pola de Lena o Langreo, sino está también Siero, está también Oviedo, está también Gijón. Es decir, materialmente, todo el centro de Asturias y la mayor parte de la población australiana y la mayor concentración de pymes y de empresas de Asturias. Por lo tanto, creo que es obvio que hay razones que justifican esta huelga. Huelga y manifestaciones a la que desde nosotros apoyamos decididamente y creemos que tiene razón de ser y justificación suficiente porque va no solamente en defensa de la minería pura y dura y de la clase minera o de los trabajadores mineros, sino en defensa de toda Asturias, de la clase empresarial de Asturias y también de todos los trabajadores asturianos. Esto es importante que se sepa y que la gente tome conciencia de ello. Bueno, si los fondos mineros y si ya la minería también definitivamente desaparece, pues ya solo nos queda que Arcelor, el día menos pensado, decida marcharse también y deslocalizar sus empresas y apaga y el último que cierre la puerta y apague la luz, ¿no?, a este paso. Claro, ese es el problema. Efectivamente, los fondos mineros tenían ese destino, tienen el destino de la creación de una empresa alternativa, de una industria alternativa, industria que no se creó. Yo todavía hace muy poco comentábamos aquí una concejala, creo recordar, del PSOE, del Ayuntamiento de Mieres, hay un pozo que iban a limpiar o no sé qué era exactamente y ella hablaba de un, creo que era un millón de euros, no sé si te acordarás, que yo quedé asustada. Esta señora se llamaba Diana o así y hablaba que sí, que se le había dado al señor Areces ese millón de euros destinado de los fondos, por ejemplo, un ejemplo que pongo, cómo se hizo uso o mal uso de estos fondos, pero que no sabe qué pasó con ese millón, pero desapareció y ahora resulta que el Ayuntamiento de Mieres tiene que invertir para que, creo que es la torreta de acceso al pozo, para que no caiga y tiene que invertir en ello y tiene que sacar dinero de donde no tiene en estos momentos el señor Aníbal. Esta señora no ha claro dónde fue a parar ese millón de euros, ese millón de euros desapareció así de repente. Quiero decir, los fondos mineros efectivamente tenían un fin, tenían un destino, entre ellos, infraestructuras, industria, pero también la permanencia de un bien que era de nuestra tierra, que era la minería, porque como bien dice Víctor, si ahora de repente se va también a Arcelor, porque dice que aquí no hay nada, es que cierre la puerta a alguien pero que no nos dejen dentro, porque es que esto es tremendo, porque es que si no cuidamos lo que tenemos, ¿quién no va a cuidar por nosotros? Y efectivamente, esto no es una huelga de los mineros, esto es una huelga que tendría que estar toda Asturias, porque de los mineros hemos vivido mucho tiempo Asturias, mucho tiempo. Pero es que además va a afectar a toda la clase empresarial y a todo el tejido industrial asturiano. Claro, claro, y es que además es que es un núcleo de población muy grande, o sea, son mucha gente las cuencas, las cuencas es precisamente donde más gente hay, entonces si esta gente para, es que es el principio del fin. Otra cosa es la pésima gestión que como apunta Jimena se ha hecho de los fondos mineros, es verdad, es que se ha gastado bien, a lo mejor en carreteras y en infraestructuras, como decía Arturo, pero otras veces en parques y en rutas fluviales y paseos que además ahora están llenos de hierba y de hierbajos. Decía un político, yo no me acuerdo ahora quién era un político, creo que era americano del siglo XVII, dice que gracias a la falta de dinero en política se evitó hacer muchas idioteces y precisamente cuando se ve claramente que cuando se dispone de dinero fácil, la clase política tiene tendencia a hacer lo que no debe con ello, no me refiero a que se quede con ello, que eso también a veces, no me refiero a que se malgaste porque corre un determinado plazo de tiempo, hay que hacerlo porque si no va a hacerlo el siguiente y yo quedo mal y yo lo que trato es de perpetuarme como el listo, el mejor, el que más hice y al final no nos olvidemos de una cosa que en política la clave está en que la diferencia entre un hombre de Estado y un hombre que lo que le preocupa, un hombre de Estado y un hombre que no es de Estado es que el hombre de Estado le preocupan las siguientes generaciones y un hombre que no es un hombre de Estado lo que le preocupa es las siguientes elecciones y entonces creo que si efectivamente se hubiera administrado como es debido mejor habría sido ahora eso no se obice para nada para que se cumplan con los convenios y que se vigile el cumplimiento de esos convenios y los fines destinados económicamente a esos apoyos a los estudios no necesitan pero es que decís algo de acelerón que también corre el peligro de que se vaya pero no nos olvidemos que yo estoy un poco como umbral de mi libro ¿qué? pues yo de mi libro quiero hablar de mi libro y hablar de mi libro hablo de mi Oviedo del alma y hablar de mi Oviedo del alma hablo de la fábrica de la Vega y hablar de la fábrica de la Vega hablo de que en Oviedo en el municipio de Oviedo estamos hablando de 600 y pico trabajadores que corren el riesgo de irse a la calle porque efectivamente ahora hablan de un traslado a Trubia yo no voy a hacer aquí una explicación de lo imposible que es que en Trubia se desarrolle la técnica industrial de tecnología moderna que se está desarrollando en Oviedo porque es muy largo de explicar aunque tengo datos de que me han informado gente de los sindicatos y gente que que también técnicos en la materia pero supone también una 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 es el principio el cierre de la fábrica de la Vega el traslado de la clase trabajadora de todos los trabajadores de la Vega a Trubia es el principio del cierre porque entre otras cosas la galería de tiro de precisión que hay en Oviedo en la Vega en Trubia no pueda verlo corremos el riesgo de que quede una mera calderería aquello y que se vaya al traste al final y que persigue con esto el gobierno con Asturias bueno pues se está viendo claramente el gobierno de la nación me refiero bueno pues lo dijo Morenés el ministro de defensa y lo dijo y lo defendió también el asturiano Arguelles el secretario de esta defensa bueno pues que quieren hacer caja a costa de los terrenos de la fábrica de la Vega y se olvidan de algo muy importante primero que hoy el dinero con el urbanismo y con la construcción y con todo ya no es lo que era primero y segundo lugar que esos terrenos tienen una calificación industrial y que nosotros desde el ayuntamiento de Oviedo no vamos a permitir de ninguna de las maneras que se modifique el plan de ordenación urbana para que haga caja el ministerio de defensa eso que lo vayan sabiendo que esto funciona de esta manera porque nos ampara la ley pero tú crees que no se pondrá firme el alcalde de Oviedo si le llaman desde Madrid y le dicen el alcalde de Oviedo el alcalde de Oviedo tiene hasta donde yo sé 11 concejales y no tiene mayoría absoluta por lo tanto y la modificación de un plan de ordenación urbana requiere la mayoría del pleno no puede decidir unilateralmente el alcalde con lo cual a nosotros nos va a encontrar enfrente si quieren modificarlo no hablo de que no se pueda llevar a cabo un convenio pero siempre manteniendo el criterio que creemos que debe seguirse en esa zona estratégica de Asturias y de Oviedo la tecnología el desarrollo aplicado que es que tienen que ir los tiros por ahí no vamos a pensar en las próximas elecciones ahora vamos a pensar en las próximas generaciones y vamos a pensar en Oviedo y entonces supongo que tendremos el apoyo del resto de los grupos políticos no creo que que todo el mundo esté pensando en que eso va a venderse para Solares y para cosas de estas bueno digo esto fue un ejemplo porque el tema era otro pero digo en general lo que está pasando en Asturias sigo con Oviedo porque sigo con Oviedo hablamos de las reducciones presupuestarias que hay para la temporada de la ópera bueno puede parecer una vagatela pero hay una reducción me parece que es un 25% que si lo comparamos con la reducción de apoyo económico que van a dar a otras temporadas de ópera que tienen arraigo en España como es la de Barcelona la de Sevilla me parece que es la de Bilbao o la de Barcelona no me acuerdo es de un 15% la nuestra es de un 25% hombre no parece que por un agravio comparativo mínimo se pueda justificar esto y así podemos sucesivamente ir hablando de los sucesivos recortes donde Asturias se ve claramente perjudicada y Oviedo especialmente Oviedo una ciudad que tiene creo que es la más envejecida porcentualmente de Asturias una de las más envejecidas de España y la que tiene mayor número de parados proporcionalmente hablando dentro de Asturias bueno en fin si estas cosas no las quieren ver pues ustedes me dirán ahora tenemos un gobierno en España actualmente que está adoleciendo de efectos muy similares a los que tenía el gobierno del partido socialista anterior que actúa como un rodillo con una prepotencia prepotencia que se demostró no solamente en el ámbito de la política económica pura y dura si hay industrial sino también en el ámbito de la política educativa cuando ven ustedes que el ministro es capaz de actuar con una desficiencia absoluta con unos señores que son rectores de universidad que a mí me impresionó la palabra rector magnífico excelentísimo magnífico señor rector rectores de la universidad que como mínimo aparte de gente culta gente que tienen cátedra son gente de orden y se levantaron de una reunión y lo dejaron abandonado sencillamente porque llevaba las cosas sin preparar y que no se venía nada quiero decir estamos ante una situación yo soy excesivamente quizás parezca excesivamente crítico con la política adoptada por este gobierno de emergencia nacional estamos en una situación de emergencia nacional o estamos en una situación de tutelaje exterior porque claro efectivamente yo tengo que reconocer que de esos lodos que nos dejó Zapatero vienen los barros que ahora tenemos no cabe la más mínima de las dudas ahora bien una cosa son los recortes y otra cosa es que si llega un momento en que no haces una política mínima de inversión no hay confianza es decir si por un lado recortas si por un lado recortas para que el déficit baje pero por otro lado no inviertes para que haya más producción pues estamos estamos en una situación que claro de estrangulamiento completo de la economía o sea que sé que la situación no es fácil pero en fin por lo menos que se reparte yo ponía el ejemplo de la ópera hombre pero por qué razón usted un 15% para Sevilla y un 25% para Oviedo ponga un 17% cada uno que sería más lógico para sobre este asunto de los recortes y vamos avanzando ya en temas porque también queríamos hablar de eso ya saben que hoy la Comisión Europea nos ha dado un añito más decíamos antes la prórroga para ver si le metemos un gol a la crisis pero a cambio claro nos exige más ajustes más recortes parece que la subida del IVA puede ser más o menos inminente lo de la jubilación a los 67 dicen que se ponga en marcha ya que no esperemos hasta el año que viene como se planteaba y bueno vamos a ver qué más cosas se nos pide desde fuera en ese tutelaje que decía Arturo ¿no? Jimena es que yo creo que efectivamente estamos tutelados o sea no lo veo ficticio lo veo real me veo tutelada por Angela Merkel totalmente yo no tengo ni idea cuál es la situación que hay exactamente salvo lo que leo en los periódicos que hay en Alemania o que hay en Francia pero imagino que hombre si no estará a lo mejor tan mal como nosotros pero no creo que estén tan bien como para dar tanto tanto consejo voy a dejarlo un consejo porque creo que la situación es global nos afecta a todos y que lógicamente el gobierno de España sea el que sea en estos momentos es el del PP pero sea el que sea tiene que coger las riendas del país de tal manera y forma que vea que las riendas las tiene él no las tiene la señora Angela Merkel ni las tiene Hollande porque Hollande fue a decírselo a Angela Merkel y le fue a decir oiga me parece estupendo pero yo en mi casa hago lo que creo que debo de hacer lógicamente vamos a tratar de solventar este problema entre todos porque es una cuestión global y vamos a tratar de llevarla a cabo entre todos pero desde luego usted no me va a imponer a mí nada vamos a hablarlo y consensuarlo en España no hemos hecho eso todavía o sea yo esto que he leído esta mañana de que hay que subir el IVA y quien compra yo es que es una pregunta sí esa de pero grullo pero ¿y quién compra? porque es que ahora mismo comprar bueno se hablaba de los IVA súper reducidos es decir comprar un tomate a mucha gente le está costando ¿cómo va a comprar un tomate cuando le suba el precio del tomate? es que no puede ser o sea no podemos provocar una subida de los precios porque la subida de los precios paraliza aún más si cabe el consumo o sea el consumo ahora ya está me imagino no sé los datos pero me imagino que estará a 0,0 pero es que vamos a estar en menos 0,0 como sigamos así como sigamos subiendo la jubilación el adelantar la edad en la subida vamos de los años de jubilación pues yo creo que lo que hay que hacer es controlar este tema de la jubilación no la subida ni el adelantarlo yo no estoy de acuerdo porque hay mucha gente y es verdad que dicen que lo van a adecuar a las tareas que hagan dependiendo de los trabajos pero aún así hay mucha gente que no lo que hay es que controlar que efectivamente esas personas están cotizando que están cotizando conforme a las normas o sea lo que no podemos o sea porque al final ¿qué trabajos pueden continuar? pues pueden continuar gente por ejemplo abogados gente que pero al final muchos trabajos el 90% de los trabajos llevan una edad en la que no los puedes desarrollar porque no tienes la agilidad mental porque no tienes la agilidad física por muchísimas cosas entonces lo que hay que controlar es toda esta situación de mercado que en estos momentos existe porque yo estoy convencida que si no existe aquí ha pasado algo muy extraño porque yo no veo a la gente a la calle quiero decir si verdaderamente tuviéramos la situación que es tremenda pero si verdaderamente fuera tan tremenda como dicen las cifras la gente estaría en la calle porque no habría para comer no habría nada por tanto tiene que haber una situación de economía sumergida una situación de no cotización no tanto forzada por los empresarios porque hay veces que también a los empresarios se les pone como los lobos pero no es cierto habrá de todo como en botica igual que empleados que sean explotados que no lo voy a negar porque evidentemente lo habrá también pero esas situaciones hay que controlarlas no tanto la elevación lo he dicho a los 67 ¿y qué más da? ¿por qué? por gente que va a empezar a bajar su cotización porque no va a poder pagar y va a pagarle el mínimo porque hay muchísima gente que lo que está haciendo es que a lo mejor el salario se lo mantiene pero se lo mete a través de los complementos extrasalariales que no cotizan por tanto si tú sigues cobrando por ejemplo o incluso te suben un poco más el sueldo cobras mil euros pero no estás cotizando por esos mil euros porque el porcentaje mayor bueno aunque no es legal pero un porcentaje alto te lo están cobrando como complemento extrasalarial y por tanto no te estás cotizando claro entonces si no van a controlar eso ¿qué más da? si la gente va a cotizar por muy poco y además si sigue subiendo los precios si sigue la situación económica como está ¿dónde va a trabajar la gente? ¿qué más da que suban que eleven la edad de jubilación? si no hay trabajo de todas maneras yo no tengo no tengo datos porque esto es una cuestión de tipo sociológico que habría que analizarlo con más detenimiento y no tengo datos para hacer una valoración certera de si es adecuado o no ampliar la edad de jubilación por otro lado todo lo que sea que las inspecciones de trabajo funcionen o inspecciones de la seguridad social funcionen para controlar este tipo de conductas eso sería positivo no cabe la menor duda en cualquier caso lo que sí creo que sí es destacable es que esto son políticas que vienen impuestas desde Alemania por una señora físico nuclear que viene del este y que está consiguiendo a fuerza a fuerza o está queriendo conseguir a fuerza del apretarte económicamente lo que no llegó a conseguir Hitler con las armas en Europa vamos a ver es que esta señora yo comprendo perfectamente que la situación es importante que hay que defender el euro y que pero España no olvidemos que no es ni Grecia ni es Portugal ni es Italia primero porque tiene una dimensión mucho mayor tiene más número de habitantes y tiene yo creo que es un país más serio en cuanto a capacidad que actualmente tiene un gobierno con gente seguramente capacitada yo creo que seguramente capacitada yo tengo una gran opinión del secretario de Estado el señor Beteta pero claro da la impresión por otro lado que al ministro de economía lo nombraron en Alemania lo nombraron en Alemania no está puesto por el señor Rajoy y da la impresión de que de que de que al ministro de 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 trabajo lo mismo la señora esta me da la impresión pero fundamentalmente es el caso del señor de Guindos entonces si es conveniente yo creo que si es el momento adecuado por razones además no porque seamos más socialdemócratas que liberales ni más liberales que socialdemócratas sino porque la situación hay que vivir la coyuntura en cada momento hay que repensar la necesidad de que haya que empezar a invertir de que el sector público empiece a invertir para que se dinamice la economía no vamos a seguir bajando 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 para llegar a cero y que llegue un momento que te estrangule hombre yo creo que es el momento de la política es el momento de la política de los grandes pensadores de las grandes ideas de pensar mirando al futuro de no buscar esas economías o esos sectores de la economía absolutamente inmediatos si no más más mediatos en el tiempo más capaces de por eso creo que las apuestas tienen que ser otras y Europa debe pensar ya en liderar otro tipo de políticas que no estén basadas exclusivamente en el ladrillo como fue España durante tanto tiempo en fin veremos a ver yo no soy como es lógico especialista en economía pero a lo mejor Hollande que no es precisamente liberal es un socialdemócrata un socialista a lo mejor le da precisamente por este momento histórico que estamos viviendo un mayor dinamismo a a esta serie de políticas y quizás quizás cambie hay que poner cierto cierta esperanza en todo en todo ello veremos a ver bueno señores lo que vamos a ver ahora es un descanso una publicidad unos consejos que les vamos a dar y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos la papeleta con todo esto que está describiendo y que estamos describiendo aquí en la tertulia tanto Arturo como Jimena la papeleta que tiene el flamante presidente del principado no es poca antes del próximo viernes me parece que es tiene que entregar su próximo plan de ajuste hablamos de ello a la vuelta de la publicidad aquí estamos de nuevo con ustedes en la segunda parte de este debate público de hoy miércoles decíamos que el próximo viernes como mucho Asturias tiene que presentar ese plan de ajuste con recortes en sanidad y en educación le guste o no le gusta al presidente del principado lo tiene que hacer y así lo ha asegurado que va a cumplirlo a rajatabla porque además también en este caso viene impuesto menuda papeleta que tiene ese nuevo gobierno por cierto no les he preguntado que les parece ese nuevo gobierno tan flamante porque es del viernes pasado de hace tres o cuatro días bueno la papeleta es una papeleta no hay magia no hay exactamente y la pela es la pela y desde luego el consejero de Hacienda que no la conozco desde luego tiene un papelón importante no le ha riendo la ganancia porque tiene que ajustarse porque además vuelvo a decir yo cuando dije antes señale a Beteta tengo una opinión fue un consejero de Economía en Madrid fabuloso y creo que es un hombre que tiene una gran capacidad un hombre muy serio y va a cumplir va a cumplir con lo que tiene advertido es decir si tiene que intervenir las autonomías las interviene y es que se va un gasto terrible en eso tienen un problema importante este flamante gobierno hay que depositar confianza de momento claro no vamos a empezar a atacar a un gobierno que acaba de constituirse ahora me parecería una absoluta precipitación hay que dar una cierta confianza hay que tratar de apoyarlos los que estamos en responsabilidades políticas en las distintas administraciones tratar de apoyarlos en lo posible para que todo esto salga para adelante de la misma manera que estamos apoyando en las cuestiones que vemos razonables sacar adelante los proyectos en Oviedo como intentar que se solvente la situación económica a cinturón verde o bueno por poner un ejemplo pues lo mismo digo respecto de la administración del Principado de Asturias yo creo que es un momento de la política de los grandes acuerdos de llegar a soluciones y confío en que este nuevo gobierno que no tengo ningún dato personal salvo de el consejero de la presidencia de los demás no los conozco no sé su capacitación ni siquiera el propio Javier que tengo una opinión de Javier Fernández el presidente tengo una opinión personal buena porque me hablaron la gente que lo conoce y que tenemos amigos comunes me hablaron bien a nivel personal de él conozco a Guillermo que es como digo el consejero de la presidencia es un hombre muy joven es un hombre muy del partido muy del partido que yo recuerdo que ocupó puestos importantes como jefe de gabinete contra BIN pero es un hombre muy de Javier de Javier Fernández digo muy de partido es un hombre serio y yo creo que muy responsable es un político es un político nato y tiene una cualidad que yo destacaría en él y me recuerda precisamente a una frase que decía Sabino Fernández Campo el ilustre obetense que decía que en un político es muy importante que sepa hablar nada de sí mismo poco de los demás y mucho de las cosas y yo a Guillermo lo conocí hace aproximadamente un par de años un día que vino a a la Fresneda donde yo tenía organizaba una asociación cultural y me llamó por teléfono y me dijo que quería conocerme porque él tenía inquietudes culturales para desarrollar en dentro del ámbito del municipio de Siero y dije bueno muy bien yo hablé y dije mira yo no soy yo no soy socialista yo por aquella época precisamente militaba en el Partido Popular si bien no tenía ninguna actividad ni responsabilidad política era un militante más no tengo pero desde luego estoy dispuesto dijo no es que yo ya lo sé eso ya lo sé pero yo quería colaborar contigo saber qué opiniones tenías y estuvimos charlando y nos hicimos amigos y me gustó el talante de esta persona es un hombre dialogante que da la impresión de que sabe escuchar que yo creo que puede ser una buena imagen de este gobierno y al que le deseo como amigo y como y como político y sobre todo porque el triunfo y los éxitos de este gobierno serán los éxitos de todos los asturianos el mejor y el mayor de los éxitos como no Jimena bueno pues yo no conozco a ninguno de los miembros del gobierno no tengo las referencias que tiene Arturo hay muchas mujeres más mujeres que hombres no sé si eso no a mí esto de la paridad no me agrada en absoluto a mí lo que me gusta es que las que las mujeres que estén en cualquier cargo valgan porque si no valen a mí no me o sea que haya claro es que a mí porque haya más mujeres no me dice nada a mí es que además lo de la paridad de este señor de Zapatero a mí sinceramente como mujer me indigna porque no creo que por ser mujer valgo más o menos valgo si valgo y si no no valgo entonces a mí lo de que en el gobierno haya más mujeres no lo sé yo en lo que sí estoy con Arturo es que espero que lo hagan bien por el bien de todos pero en lo que y que también bueno también estoy con Arturo en darles un tiempo pero tengo algo que no me deja ver con tanta tranquilidad a lo mejor el buen resultado de este gobierno porque está el precedente del gobierno anterior y entonces me da me da un a ver quiero pensar que las cosas no van a ser igual por lo que bien dices por el bien de todos pero tengo es como una especie de Jackie y Mr. High que estoy ahí pensando ojalá pero no es que estés como Mr. High o Dr. Jackie es que por un lado te lleva el corazón y por otro lado el cerebro y si actúas y si piensas con el corazón deseas que le vaya muy bien y si piensas con el cerebro es imposible que les vaya a ir bien es que este es el problema el problema es que no lo acabo de ver yo veo que que bueno pues que al final de todas maneras si me permitas que te ataje un momento lo que pasó con el anterior gobierno el gobierno de mi partido el gobierno presidido por Francisco Álvarez Cascos yo creo que ella se refería al de Areces no claro sí 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 no porque decía el fracaso el fracaso de al fin y al cabo muchos de los que están ahora estaban algunos de ellos estaban con Areces no no me refiero porque el fracaso el fracaso de Cascos que convocó elecciones precisamente por la pinza que no querían que gobernase Cascos no no ya correcto no 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 me refería al gobierno efectivamente sí madre perdón porque hay veces que creo que tal pero no me explico bien no no era el gobierno de Areces es que el gobierno realmente el gobierno de Areces es el que se perpetuó y es el que más tiempo estuvo y lógicamente es se lo anterior a este o sea al margen de al margen de Cascos al margen del gobierno de Cascos no me refería a eso y entonces claro yo tengo en la mente ese gobierno y ese gobierno fue tremendo o sea pero tremendo para los asturianos o sea no porque seas de izquierdas o de derechas para todos los asturianos fue terrible pero terrible entonces yo espero que ciertamente pues que no lo sea pero me cuesta pensar que no lo va a ser ojalá que no claro las medidas que va a hacer o que va a tomar o el plan que va a presentar de ajuste presupuestario esta señora espero que tenga muy en cuenta la situación que tenemos en Asturias en cuanto a sanidad por ejemplo que es un tema muy importante o sea es un tema muy importante y es un tema en el que efectivamente hay que hacer ajustes porque nos lo manda la señora Ángela Merkel pero hay que hacer ajustes teniendo en cuenta que tocamos y desde luego no se puede tocar sanidad no se puede tocar educación o se tiene que tocar lo menos porque lógicamente tocando esas partidas presupuestarias y no tocando otras que a lo mejor suena a demagogia pero por ejemplo los coches oficiales y todas estas cosas tan extrañas que pasan en los gobiernos de material de oficina y todas estas cosas que se gastan pues claro nos puede llevar a grabar aún más si cabe la situación que tenemos en Asturias que es tremenda entonces no lo sé si lo harán bien yo espero que sí y pongo todas las velas para que así sea Jimena coincido contigo plenamente en que el corazón me pide que lo hagan bien y que salga todo bien y la cabeza me lleva a pensar de que no va a ser así pero no va a ser así por una razón que no es de tipo económico o también es de tipo económico que es de tipo político y es la posición y no olvidemos la posición de Izquierda Unida bueno Izquierda Unida yo estoy muy feliz con este paso adelante que han dado sinceramente y este paso significa ni otra cosa porque este paso lo dieron adelante lo lideraron dos políticos asturianos Rivi y Triqui lo lideraron esos dos políticos asturianos no apoyemos a estos señores porque estos señores no apoyemos apoyemos la investidura pero no apoyemos la política de estos señores no entra al gobierno porque estos señores van a empezar con los recortes y nosotros no vamos a apoyar los recortes esto va a quemarles al partido socialista no esto está claro porque cualquier cosa que pongan sobre la mesa ellos lo van a tirar para atrás pero yo estoy muy de acuerdo y de hecho creo que tendrían que haber sido mucho más rotundos y no haber apoyado como se hizo en Extremadura no haber apoyado al partido socialista yo creo que tendrían que haber sido más rotundos porque al final se están comportando igual que el señor Valderas que está en el gobierno pero le está diciendo que no a todo que para el caso es lo mismo ese sí que no actuó coherentemente porque al menos Triqui y Rivi actuaron coherentemente movilizaron a las bases y decidieron que no iban a entrar en el gobierno al final el señor Valderas entró en el gobierno y lo que está es presuntamente porque tampoco creo que sea con toda la fuerza que debía de ser boicoteando todo lo que presenta Griñán entonces al final es verdad esta gente pero que más le da si ellos lo que querían era estar en el gobierno les daba exactamente igual tener a Izquierda Unida porque al final ellos van a estar allí va a ser un momento de transición y vuelvo a decir que quiero pensar que este pensamiento que tengo no sea cierto y vuelvo otra vez a Jekyll y Mr. Hyde y que realmente esté equivocada y ellos estén allí con toda la buena voluntad del mundo y vayan a luchar por la tierra pero no lo veo es difícil es muy difícil es muy difícil porque insisto que la posición de Izquierda Unida va a ser la de rechazar cualquier medida que sea de ajuste por unas cuestiones de tipo ideológico que se va a imponer y esto va a dificultar la gobernanza totalmente va a dificultar la gobernanza lo cual va a suponer que va a colocarlos en una situación para la ciudad a la que nos colocó a mi partido en el gobierno y que a Javier Fernández lo va a obligar a convocar nuevas elecciones o incluso se podrá plantear una moción de censura estoy hablando de año a año y pico no mucho más bueno y UPD si es coherente pero aquí te interrumpa Arturo UPD si es coherente lo mismo UPD si es coherente lo mismo porque realmente muchas medidas que van a presentar no pueden ser o sea no es lo que ellos dijeron en el programa no es lo que ellos están todo el día por lo que están abogando por tanto si son coherentes van a actuar igual que Izquierda Unida lo que pasa es que fueron poco coherentes razón distinta apoyan la investidura de otro presidente Izquierda Unida sostiene y se acabó la presente historia bueno también pero quiero decir que en cuanto que el PSOE ponga algo sobre la mesa UPD lo mismo a decir no porque es un recorte y yo esto no lo por eso digo Javier Fernández tiene yo desde luego no la riendo la ganancia es el momento de las negociaciones muy serias con todos los grupos políticos y es el momento del patriotismo de verdad en serio creo que es un momento muy serio muy serio que no hay que tomárselo a broma y yo creo que va a haber que hacer cesiones incluso ideológicas todos y a ver para tirar para adelante es que cuando se habló y lo citó Cascos en su momento la necesidad de que en España se vuelva a los pactos de la Moncloa es que es así es que si tú llegas a un gran pacto social es decir lo que no puede ser es que veamos como ante una huelga como la de la minería pues el representante de la clase empresarial asturiana y de Oviedo diga que perjudica al a la economía asturiana ¿qué es lo que perjudica realmente la economía asturiana? eso no ¿por qué no reflexionan antes de hacer estas declaraciones? ¿por qué no reflexionan realmente antes de hacer estas declaraciones? si sintamos las cosas nuestras que son verdaderamente nuestras y sentémonos a hablar de todo ello que seguro que tiene solución pero claro el problema es que cuando empiece es lo que estamos comentando los recortes empiecen sean incapaces de dar a cabo las negociaciones será muy complicado no obstante insisto si un gobierno es capaz de llevar a cabo negociaciones en el ámbito en este caso en el ámbito económico en el ámbito económico me refiero al ámbito laboral e industrial es capaz de llegar a acuerdos económicos entre las patronales y los trabajadores es capaz de llegar a acuerdos entre los distintos sectores de la administración y es colocan una situación muy 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 complicada al resto de la oposición de los grupos políticos si rechaza esas situaciones porque los coloca a los pies de los caballos quiero decir que en fin que es el momento exactamente los desarma porque usted no me apoya en esto sin embargo yo llegue a un acuerdo entre la patronal y los trabajadores o llegue a un acuerdo entre estas administraciones por añadir un asunto más en el que no sé si vais a estar tan de acuerdo ya es el tema de en vista de esta crisis de los recortes y de todo eso pues miramos con lupa lo que se gasta lo que se gasta y quién pone dinero y quién no y en este caso el ayuntamiento de Oviedo rechazó una moción que creo que presentó Izquierda Unida que en el resto de municipios de España está presentando el partido socialista y que tiene que que ver con obligar a la iglesia a que pague también el impuesto de bienes inmuebles por los edificios no dedicados al culto que tiene en el caso de Oviedo pues unos cuantos también lo rechazó por cierto esa moción se rechazó si yo no recuerdo mal con los votos del PP y de Foro efectivamente se rechazó yo creo que se rechazó ya la urgencia porque tampoco es urgente pero bueno en cualquier caso la cuestión de fondo que es importante yo quisiera aquí la posición de Izquierda Unida es una posición absolutamente ideologizada en relación al tema de la iglesia católica siguen en la época en la que se decía que los españoles esa época de antes de la guerra o entreguerra entreguerras no en la guerra porque no afortunadamente se lo hubo una pero cuando digo entreguerras hablo entre la revolución de octubre y el 36 porque la revolución de octubre en realidad no fue una revolución fue una guerra una guerra corta pero una guerra lo que pasaba en España era una cosa es que el español o iba con el sirio en la mano en las iglesias en las procesiones o iba con un sirio detrás del culo para darle ciriazos entonces ¿qué pasa con Izquierda Unida? que yo me permito hacer un juicio de intenciones aquí de la izquierda y la intención de la izquierda al final es que tienen una especie de manía monotemática con la iglesia siempre que sale la iglesia dar a la iglesia la iglesia y tal los obispos el papa el otro maroto y el de la moto pero resulta que yo tampoco quiero sacar algo tan recurrente que ya lo sacó creo que Esperanza Aguirre lo sacó también el propio ministro el propio presidente del gobierno don Mariano Rajoy y ya lo dijimos nosotros pero vamos a ver la iglesia católica no solamente contribuye en la sociedad de una manera importantísimo en las actividades de caridad porque caritas no olvidemos que es la parroquia la iglesia católica se mueve caritas y caritas está haciendo una función social importantísimo como lo hace también la conciencia económica como lo hacen las hermanitas de los pobres porque la iglesia es toda es decir la iglesia desde el punto de vista jurídico es toda una y tiene una sola personalidad jurídica independientemente de que tengan patrimonios distintamente colocados en las distintas organizaciones religiosas otras por lo tanto hace una labor social importante pero también hay una cuestión que es importante relacionar en orden a la iglesia católica que es el culto y la cultura el culto y la cultura la iglesia católica es cultura y es culto y esa cultura que contribuyó a la protección a la defensa y al al depósito a ser la depositaria de la cultura durante tantos siglos de la edad media que luego desarrolló la enseñanza de una manera extraordinaria y la filosofía que tiene auténticas piezas de arte para deleite del mundo entero pues hombre es una cuestión también a considerar si eso lo ponemos en relación que cumple una labor de culto importantísimo y que en Europa no se concebiría la Europa que tenemos sin la iglesia católica la Europa que tenemos no España la Europa que tenemos sin la iglesia católica la importancia que tuvo la iglesia en el desarrollo de Europa hombre entrar a valorar si tienen que pagar el IBI o no tienen que pagar el IBI pues me parece que la catedral no debe de pagar el IBI francamente yo creo que nadie habla de la catedral pero si de otros edificios sí, correcto de otros edificios ya pero efectivamente puede haber otros edificios otros terrenos pero no quiero llegar a los agravios comparativos con otras organizaciones porque yo no sé exactamente ni tengo datos me gustaría haber venido preparado porque sé que los hay datos económicos del ahorro que supone para España la contribución que hace la iglesia católica con su labor social por un lado por otro lado efectivamente existen otro tipo de organizaciones que no pagan el IBI con relación a sus terrenos cuáles son o cuáles no son y bueno valorar todo este tipo de circunstancias y de datos los partidos políticos los que tampoco pagan y los sindicatos tampoco foro paga el IBI ¿no? bueno supongo que los locales son de alquiler es que no son de alquiler yo no tengo noticias de que tengamos ninguna propiedad inmobiliaria en ese sentido usted es un partido nuevo así que no tenemos tal pero quiero decir que estamos en un poco una situación hombre cumple y luego por otro lado yo creo que es una discusión es una especie de burro volando ¿no? es decir vamos a mirar ese burro volando distraer la atención sobre otras cuestiones que son verdaderamente importantes Jimena bueno yo no es que no esté de acuerdo con lo que acaba de decir Arturo porque soy la primera que aparte de que reconozco sé porque tengo a gente dentro de la iglesia y tengo a gente que colabora muy activamente con la iglesia católica y que sé la labor que hace y además es una labor extraordinaria no la gente lo que pasa es que identifica la iglesia católica yo entiendo con el señor Rauco Varela o con gente por ahí arriba pero no la iglesia es mucha gente pequeñina gente que no vemos gente que no conocemos que está haciendo obras increíbles obras increíbles de ayudar a los demás con comedores en Mieres hay un comedor a través de una asociación que se llama Micos una comedor que está dando me parece que son a 200 personas al comer al día más o menos bueno fluctúa quiere decir una barbaridad de gente entonces lógicamente la iglesia hace una labor hace una labor social la iglesia es cultura efectivamente la iglesia tiene un patrimonio pero al margen de todo eso y sin que esto signifique ni que yo vamos ni un anticatolicismo ni nada por el estilo creo que la iglesia tiene que pagar por todos aquellos bienes que no están destinados a un fin que sea exclusivamente de culto o bien un fin que sea ayuda a los necesitados lo creo igual que lo creo que lo tienen que hacer los sindicatos los partidos políticos y es que para esto no sé si soy de izquierda es de derecha o de centro me da igual yo creo que todos deben sí efectivamente yo creo que es el básico o sea no todo el mundo tiene que pagar todo el mundo pero es que además es que estoy para empezar estoy en contra con la financiación de los partidos políticos a través del estado creo que los partidos políticos se tienen que financiar igual que los sindicatos a través de sus cuotas o sea y a partir de ahí pues lógicamente el IBI entiendo que hay que pagarlo sea la iglesia sean los partidos sean los sindicatos y cualquier tipo de organización que se acoja o que haga extensivo el no pago porque que yo sepa no lo sé hablo de memoria pero yo creo recordar que concordato lo que indica es que sean aquellos bienes inmuebles destinados a lo dicho a culto o bien a obras de caridad es decir el resto de patrimonio que la iglesia tiene y tiene mucho patrimonio que no está destinado a eso no tiene por qué no pagar IBI igual que Ferraz no tiene por qué pagar IBI o sea tiene que pagar IBI igual que Genova tiene que pagar IBI o sea yo creo que tienen que pagar todos porque pero no por esta situación de crisis es que creo que tendría que haber sido desde el principio o sea no podemos permitir pero por qué no van a pagar tienen que pagar porque además eso no significa que dejen de hacer esas obras sociales porque la iglesia primero se nutre a través del Estado como bien sabes tiene también una partida presupuestaria pero también a través de los fieles y los fieles siguen colaborando siguen colaborando tanto con partidas presupuestarias es decir con dinero como con infinidad de más colaboraciones como es la simple ayuda el simplemente ir a servir a un comedor de la cocina económica o el comedor de Mieres quiero decir la gente está ayudando y se está uniendo si todo el mundo nos estamos uniendo si todo el mundo estamos ayudando al de al lado con lo que tenemos lógicamente lo que no puede haber es este tipo de exenciones fiscales sea iglesia sea sindicato sean partidos políticos yo desde luego apoyo a lo del IVA desde lo del IBI desde luego lo que me parece es que bueno pues que lo diga Triqui que lo diga Rivi lo respeto lo que me llama mucho la atención y me chirría es que lo diga el señor Rubalcaba porque claro el señor Rubalcaba mejor no habla de nada vamos en general pero en este caso poco porque los viajes que se hacía la señora de la Vega a Roma no entiendo todavía para qué porque al final no logró absolutamente nada o sea la señora de la Vega estaba todo el día en Roma pero no entiendo para qué no sé para qué porque no logró absolutamente nada de lo que pretendían lo que pretendían ellos lo que pretendían y eso sí te lo puedo decir Jimena bueno primero durante todo el gobierno socialista no quitaron el IBI con lo cual lo que no sé esa prisa que tienen ahora que tienen ahora por quitar el IBI cuando ellos no se molestaron en quitarlo lo que pretendió en aquel momento la señora de la Vega que se creía más lista que nadie y el señor Rodríguez Zapatero era nada más y nada menos que puentear a Rouco y bueno y con la iglesia hemos topado es decir con la iglesia hemos dado que es la frase del Quijote con la iglesia hemos dado es decir si se creen que la diplomacia vaticana es una vagatela están absolutamente equivocados y que la señora de la Vega por mucho que se haya vestido con colores cardenalicios para ir a visitar al cardenal el ecónomo del Vaticano puenteando al señor Rouco está absolutamente equivocada si cree que así se hacen las cosas en la iglesia la diplomacia vaticana tiene muchos años y siglos de experiencia démonos cuenta la importancia y la que tiene la iglesia católica y la diplomacia católica que después de 21 siglos sigue existiendo y pasó por encima de papas como fue Alejandro VI el Borgia o Julio II ¿verdad? y sigue ahí con lo cual hombre que venga a querer puentear al cardenal Rouco la señora esta bueno sencillamente fue de Aurora Boreal como casi todo lo que hicieron esos señores del gobierno de la época de Zamatero no lograron nada quiero decir y ahora y ahora venir y diciendo esto a bombo y platillo lo he dicho respeto que lo diga Triqui que lo diga Rivi lo que me sorprende y me chirría es que lo diga al señor Rubalcaba y que el señor Rubalcaba ante la situación que tenemos en estos momentos yo lo único que le escucho es esto bueno sí y ahora unas filtraciones de una que es de Tomás y entonces ¿cómo se llama el hombre este? el de Madrid Tomás Gómez efectivamente sí entonces ahora esto la FSM ya esto le trae muy preocupado y lo habla con Medina pero es que no habla de nada más este hombre o sea no habla absolutamente de nada más porque tampoco tiene mucho de que hablar pero bueno al margen de eso y que vino a la investidura y también nos lo contará que vino a la investidura de Javier Fernández y también lo hablará en los corrillos pero nada más entonces que pongan medidas que se pongan a hacer algo que efectivamente estoy de acuerdo con lo del IBI y de la iglesia pero algo más o sea aporten algo más que sea solamente esto al final es lo que bien dices y por desgracia una vez más la izquierda habla de burros volando por desgracia por desgracia es lo que se deja ver porque como no tienen nada más lo que lo que vemos el pueblo es eso es que hablan de cosas pues que la sacan porque no hablan ni con contundencia y hace menos de un año que estaban en el gobierno y no hicieron nada entonces claro es muy triste a mí por lo menos me causa tristeza bueno señores pues nada más que estamos acabando este debate en un día ya decíamos que la mañana ha sido complicadilla yo me sigue indignando mucho Arturo lo de Bankia lo de que no se den explicaciones no sé nos queda un minutito así que lo último que queráis decir eso es muy sencillo es un secreto de Estado o sea va a subir el pan qué va a ocurrir si se dice realmente lo que ha ocurrido en Bankia porque claro ayudarles sin saber más es muy sencillo muy complicado yo no estoy en condiciones de hablar como es lógico y natural no me refiero a entrar en profundidad sobre lo que pasó o no pasó entre otras cosas porque no lo sabemos nadie lo que pasó desde el punto de vista financiero con Bankia lo que sí es cierto es una cosa que los argumentos que presenta aquí lo que pidió Rubalcaba es que se den explicaciones oiga estamos hablando de una inyección de 19.000 millones de euros con un agujero de 3.500 solamente en el 2011 oiga den explicaciones tiene su lógica independientemente que haya pedido que se den explicaciones tiene su lógica ahora claro luego por otro lado se da al mismo tiempo la paradoja de que la señora Sánez de Santa María dice que es lo que hace lo mismo que hicieron los señores socialistas anteriormente tú más es decir durante el tiempo que estuvisteis vosotros nosotros queríamos investigaciones y tampoco queríamos explicaciones y queríamos comisiones de investigación y no las daves pues nosotros tampoco que es lo que viene a decir un poco a grosso modo decir no las damos igual que vosotros no las disteis no es conveniente hombre ese argumento no es un argumento para nada correcto otra cosa distinta y ahí me reservo opinar entre otras cosas porque no tengo datos que no sea conveniente abrir un proceso de investigación realmente sobre el agujero de Bankia porque dado que tiene esa influencia tan grande en este mundo globalizado las agencias de valoración de riesgos y que España se coloque en una situación más 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 complicada exactamente una situación peor de 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 más más dificultosa en una palabra entonces quizás por ahí pueda haber una explicación lógica no se entre en tal vamos a solucionar este problema de forma inmediata que está en juego todo el sistema financiero español y que son muchas personas las que están ahogadas con este problema perdón en un minuto decir que estoy de acuerdo con la situación es tremenda pero desde luego lo que no pueden es marchar de rositas no se puede marchar de rositas nadie nadie yo hay un hay un artículo que leí en el mundo no recuerdo exactamente quién era el autor del mismo y lo deja bien claro es que el consejo de administración de Bankia estaba conformado por el PSOE por el PP por los sindicatos y toda esta gente tiene que dar explicaciones porque lógicamente lo que no puede ser es que esta gente esté allí en un consejo de administración llevándose millones para su casa y que cuando la cosa vaya mal se vayan para su casa y nadie les pregunte nada y no puede ser tienen que dar respuesta a qué pasó recuerdo que es una situación delicada no porque es una situación delicada porque tienes razón en cuanto a que los mercados en estos momentos están ojo a visor en qué pasa pero claro lo que no puede ser es que el señor Rato se vaya para su casa que el señor Miguel Blesa se vaya para su casa y como ellos todo el resto que estaban allí viendo lo que pasaba y si no vieron lo que pasaba es mucho peor aún si cabe porque entonces no merecían lo que estaban ganando y tenían que estar plantando patatas pero desde luego no en un consejo de administración llevándose un millón de euros o las cantidades ingentes que se llevaba esta gente y desde luego el de Bancaja me pareció vergonzoso ni que lo pidiera o sea que pidiera que le dieran 14 o sea dicen de Gorigori este o Gordildaz bueno no sé cómo se llama Gorigori el hombre este sí que es muy listo no no Gorigori no es muy listo efectivamente quiero decir además es que simplemente lo que está viendo es lo que ve cualquier ama de casa quiero decir no hay para comprar el pan y se acabó y no hay más no hay que ser listo el problema es que este señor se está enfrentando o sea una situación que no entiendo tampoco muy bien porque se está enfrentando porque algo tiene que haber detrás para que él se enfrente porque lógicamente estar de vamos esperando todos los golpes que le van a caer porque le van a caer por arriba y por abajo no entiendo por qué y a cambio de qué pero lo está haciendo como favor al señor este que marchó a Rodrigo Rato y entonces sinceramente me parece tremendo y tienen que ser de alguna manera hay que pulir responsabilidades de todo el consejo de administración Rato el primero lógicamente como presidente pero el resto el hombre este por lo que se ve ya no va a cobrar la indemnización porque este hombre dijo que no lógicamente 14 millones de euros pero cómo va a cobrar si ha quebrado va en caja pero oiga es que el problema es que a lo mejor tiene usted que devolvernos lo que se ha llevado para su casa porque no le correspondía porque no hizo bien su trabajo porque todos tenemos yo como abogado tengo un seguro de responsabilidad civil si hago mal las cosas que me cubre pero todo el mundo tiene que tener un seguro y una responsabilidad ante una mala aplicación de sus conocimientos hay parece que los seguros son a la inversa los seguros están hechos para cubrir las posibles bajas de estas personas porque tienen unos contratos blindados es tremendo bueno señores tenemos que acabar nos quedamos sin tiempo Arturo González de Mesa muchas gracias por estar aquí muchas gracias muchas gracias a ustedes un placer igualmente Jimena muchas gracias un placer tenerte aquí con nosotros como siempre el mío gracias bueno señores nos despedimos de todos ustedes volvemos ya la próxima semana el lunes tendremos un nuevo debate aquí en esta misma televisión gracias hasta la semana que viene gracias